Hola, soy Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas. Ya está disponible el nuevo podcast de la plataforma. Lo puedes encontrar tanto en iVoox, en una nueva dirección, como en tu reproductor de podcast favorito. Así que, nuevo formato, nuevos invitados, nuevas temáticas y sobre todo un montón de información al TAC. Ya sabes, Carreras Científicas Alternativas.